Bienvenidos a un nuevo video repartos proporcionales. Observemos el modelo. Tres personas realizan una donación de 121 euros. Los aportes son inversamente proporcionales a 1, 2 y 3. ¿Cuánto aportó cada persona? Observemos lo siguiente. Si sacamos la lupa son aportes inversos entonces decimos este es el número y este es el inverso. 1 partido 1 o sea 1 el de 2 1 partido 2 el de 3 1 partido 3 estos son los inversos de estas partes lupa 1 tenemos lo siguiente observemos que los inversos son todos fracciones ¿cierto? excepto esta entonces vamos a sacar un común denominador y decimos que es 1 2 y 3 el común entre ellos hay un video de divisibilidad en aritmética en aritmética punto conceptos básicos mitad 1 no tiene mitad baja igual tercera 1 y tenemos que ya se cerró entonces 2 por 3 6 ese va a ser el común denominador de esta expresión entonces entonces ¿qué decimos? digamos para la parte A B y C para A ¿qué podemos decir? el común es 6 ¿sí? 6 dividido el denominador y multiplicado por el respectivo numerador para la parte B 6 que es el común entonces ese común lo vamos a dividir por el denominador y lo multiplicamos por el respectivo numerador lo mismo para la parte C 6 dividido el denominador que es 3 y lo multiplicamos por el numerador que es 1 entonces tenemos 6 dividido 1 6 por 1 6 6 partido 6 que es el común 6 dividido 2 3 por 1 3 y 6 que sigue siendo el mismo 6 dividido 3 2 por 1 2 partido 6 que es el común entonces vamos a observar los numeradores y esos son los que vamos a utilizar en la ecuación de repartición decimos x de la primera persona va a ser igual la cantidad que voy a repartir o sea la donación 121 por lo que le corresponde proporcional al primero o sea 6 sobre la suma de los proporcionales 6 más 3 más 2 ¿si? para y que tenemos 121 que es quedo torcido 121 por ¿quién es B? proporcional 3 ¿cierto? sobre esta misma expresión coloquémosle una vez 6 más 3 9 y 2 11 el denominador va a ser el mismo para z vamos a tener 121 el proporcional de c que es 2 y el denominador que es el mismo entonces para x tenemos 121 por 6 121 por 6 dividido 11 ¿si? entonces que tenemos nos da 66 esto es lo que le corresponde aportar al al primero para la donación al segundo 121 por 3 dividido 11 ¿si? que es lo mismo decir 121 dividido 11 11 por 3 33 esto es lo que le corresponde al segundo para la donación 121 por 2 dividido 11 ¿cierto? recordemos que 121 dividido 11 es 11 por 2 22 esto es lo que le corresponde al tercero para realizar la donación ¿si? y si le damos la prueba podemos decir lo siguiente verificando la información sumamos x más y más z debe ser igual a 121 que es el total de la donación de los 3 pacientes entonces sería 66 33 22 si verificamos esa suma nos da 121 está correcto está correcto vamos a realizar un método 2 de este ejercicio más que método 2 es evitar sacar el común denominador ¿cómo lo resolveríamos? una solución 2 sin sacar el común denominador decimos lo siguiente la repartición del primero de x 121 por ¿cuánto es el primero el inverso de 1 1 partido 1 sobre la suma de los inversos recuerden que en esa suma de los inversos es 1 partido 1 más 1 partido 2 más 1 partido 3 ¿cierto? muy bien recordemos que al formar las ecuaciones de y y de z vamos a tener como constantes esta expresión esta expresión va a ser constante para todos entonces vamos a hacer la parte saquemos la lupa y digamos lo siguiente ¿cuánto es? 121 numerador 1 dividido 1 1 más 1 partido 2 0,5 más 1 partido 3 0,33 trabajando con dos decimales porque esta es una cifra periódica ¿si? les quedaría 121 1 más 0,5 da 1,05 más 0,33 1,83 entonces si realizamos esta división nos da lo siguiente podemos decir que es 121 dividido 1,83 da 66,12 este valor va a ser una constante llamémosla K entonces para X vamos a decir que este es K el que está en rojo K por 1 dividido 1 da 1 entonces quedaría 66,12 toda expresión dividida es ya misma da lo mismo 66,12 para Y ¿qué vamos a tener? vamos a tener K que es esta por el inverso ¿cuál es su respectivo inverso? 1 partido 2 es decir 66,12 dividido 2 y nos daría esa expresión 33,06 para Z vamos a tener la misma K que es la constante por el inverso de esta 1 partido 3 es decir Z va a ser 66,12 dividido 3 ¿por qué? recuerde 1 por cada K y 3 por 1 el 1 imaginario da 3 66,12 dividido 3 nos da 22 0,04 entonces tenemos primero ¿cuánto aportó cada persona? sí segundo estamos hablando en euros entonces tenemos de que la persona X o la primera persona aportó 66,12 euros la persona Y o la segunda persona 33,06 euros y la persona 3 o la persona Z aportó 22,04 euros estos son los aportes que realizaron cada persona si le damos la prueba podemos observar que se debe cumplir que X más Y más Z debe ser igual a que al total de la donación 121 euros entonces sumamos 66,12 más 33,06 más 22,04 y obtenemos los 121 euros entonces se hizo el ejercicio por dos métodos considerando como sacar como un denominador un método más extenso si pero de igual forma muy sencillo pero nos da un valor exacto porque no estamos trabajando con cifras decimales mientras que si trabajamos por el otro método que es este quizá más corto donde encontramos el valor de una constante para resumir toda la expresión podemos obtener cifras decimales con el riesgo de que al sumar para darle la prueba no necesariamente nos dé el total de lo que necesitamos en este caso 121 pero nos da un valor muy aproximado muy cercano en este caso nos dio exacto sí pero esa es la diferencia de trabajar de un método y el otro pero ambos son válidos espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información y hasta la próxima oportunidad que te haya